Bueno chicos, para los más pequeñitos, para los medianitos que tengáis curiosidad o los pequeñitos que seáis inteligentes y podáis seguir la demostración, os voy a demostrar la ecuación de segundo grado, de dónde viene la formulita de la ecuación de segundo grado. No es una demostración estrictamente válida, es decir, matemáticamente es una demostración no del todo válida, pero sí que es válida para que la entendáis o para que al menos veáis de dónde viene. Es un vídeo de curiosidad, más bien, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer, teniendo esto, es una típica ecuación de segundo grado, pero sin los numeritos, es coger y yo voy a dividir por A. Todo, todo el, toda la ecuación. Dividido por A, esta A se me va, por lo tanto me queda X al cuadrado más BX partido A más CA, C partido A, igual a cero. Hasta aquí todo el mundo bien, ¿no? No he hecho nada raro. El segundo paso sería pasar este, este numerito, este C partido A al otro lado, que lo que nos quedaría sería X. Elevado a 2 más BX partido A, igual a menos C partido A. Hasta aquí todo el mundo bien, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es sumar un numerito, ¿vale? Una constante, que yo me la voy a sacar de la manga, por decirlo de alguna manera, por eso no es una demostración perfectamente estricta a nivel matemático. Pero yo voy a sumar esta constante que se puede hacer perfectamente, ¿vale? Lo único que muchos os preguntaréis, ¿y ahora por qué la sacas? Pues porque a partir de unos cálculos que no estoy haciendo aquí, se llegó a la conclusión de que esta constante era la que se necesitaba para realizar la ecuación de segundo lado. Esta es la que voy a sumar a los dos lados del igual. B al cuadrado partido 4A elevado a 2. Esto más X al cuadrado más BX partido A es igual a menos C partido A más BX al cuadrado partido 4A al cuadrado. Parece ser que hoy no es mi día con los rotuladores, ¿eh? Voy a estar más tiempo cambiando de rotuladores que nada. Bueno, ya tenemos el B al cuadrado partido 4 por A elevado a 2 sumado a los dos lados. No he hecho nada más. Lo que vamos a hacer ahora es coger y escribir en lugar de escribir... O sea, vamos a escribir 2B partido 2A en lugar de BA y le vamos a sumar las fracciones en el segundo miembro. Es decir, ahora cuando lo veáis escrito lo vais a entender, ¿vale? Es muy sencillo. Lo que sí nos va a quedar va a ser X al cuadrado, esto lo voy a escribir en último momento, más 2, ¿vale? Este 2BX partido 2A. Simplemente he puesto un 2 y un 2 aquí. No he modificado nada. Estoy multiplicando por 1. Más B cuadrado partido 4A cuadrado. Es igual, ahora yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero sumando, o sea, poniendo todo esto en el mismo denominador, para que me entendáis, ¿vale? Como yo tengo que conseguir aquí que este A sea lo mismo que este, lo que voy a hacer va a ser poner aquí un 4A y otro 4A para no modificar la igualdad. Por lo tanto, lo que me va a quedar, si aquí yo multiplico un 4A y un 4A, es voy a empezar por este B cuadrado y ahora, cuidado, menos por este menos de aquí, que he multiplicado aquí arriba, 4A. Por lo tanto, me va a quedar 4AC y aquí abajo, aquí me ha quedado 4A cuadrado, el menos ya lo he puesto aquí, así que no voy a tener que poner ningún menos, y esto, por lo tanto, el mismo denominador, evidentemente, se tendría que quedar con el mismo denominador. Bueno, ahora, cogiendo este miembro de aquí, le vamos a sacar el cuadrado del binomio, es decir, nosotros aquí tenemos un cuadrado, aquí nosotros tenemos otro cuadrado, ¿vale? Para que, ahora cuando lo veáis vais a ver que no estoy haciendo nada extraño. X más B partido A cuadrado elevado a 2. Ahora vais a ver, ¿qué es lo que he hecho? Si os fijáis, esto es una identidad notable. El primero al cuadrado, al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más 2 veces el primero X por el segundo, más este al cuadrado. B al cuadrado partido 4 por A cuadrado, es decir, esto lo he convertido en la identidad notable más pequeños factores, ¿vale? No he hecho para que, cuando os digo que no os preocupéis que ahora lo vais a ver, es porque no os preocupéis que lo vais a ver, ¿vale? Espero que lo vayáis entendiendo. Es bastante curiosa, yo cuando la vi dije, ostras, mira, esto me gustaría haberlo sabido cuando era pequeño. ¿Vale? Pero bueno, también es que era un poquito rarito. Aquí exactamente lo mismo, y aquí nos vamos a parar, ¿vale? Nos vamos a parar porque yo voy a borrar. Pero bueno, ya os podéis imaginar que yo voy a pasar este cuadrado al otro lado, ¿no? Así que borro por aquí. No borro lo último porque si no se me van a olvidar los numeritos. Y lo que me va a quedar, ya voy a pasar el cuadrado al otro lado, es x más b partido 2a es igual a b al cuadrado menos 4ac partido 4a al cuadrado, y aquí la raíz cuadrada, ¿vale? Ahora esto sí lo puedo borrar. Como veis, por las propiedades de las raíces, raíz del numerador partido la raíz del denominador, tenemos la suerte que en el denominador es 4, es decir, raíz de 4 es 2, y el a está al cuadrado, por lo tanto nos quedaría 2a, os suena ya un poco, ¿no? Y arriba nos va a quedar la raíz. Y ya como podéis ver un poco, esto va cogiendo forma. Así que nos va a quedar 4 más b partido 2a, es igual a la raíz de arriba b cuadrado menos 4ac partido raíz de aquí abajo, la raíz nos da 2, y a cuadrado raíz da, esto suena bastante, ¿no? Y ahora os va a sonar más cuando haga lo siguiente. Esto de aquí lo voy a pasar al otro lado restando. Por lo tanto, x va a ser igual a esto restando. b menos b partido 2a por, y ahora esto es importante, por más menos esto de aquí, ¿vale? El más menos es importante porque cuando vosotros hacéis raíz de 9, sabéis que esto va a ser más menos 3, pero este más menos 3 no nos lo hemos inventado, o sea, cuando hacemos una raíz siempre va a ser más menos aquí delante, ¿vale? Los resultados siempre van a ser también más menos, ¿eh? Menos 3 elevado a 2 va a ser 9, y más 3 elevado a 2 también va a ser 9. Por lo tanto, estos más menos son estrictamente obligatorios ponerlos en la demostración. Por lo que nos va a quedar aquí arriba más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a. O sea, tenemos ahora que, vida de olla mía, ¿vale? O sea, no es un producto, no sé por qué he puesto ahí el producto, más menos lo pongo aquí, ¿vale? Y el rotulador se me está acabando, pero como podéis ver, esto es un menos, tiene el mismo denominador, por lo tanto somos felices, y lo juntamos todo. x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido 2a, ¿vale? Y con esto ya hemos acabado. Como podéis ver, hemos deducido la fórmula, ¿vale? De la ecuación de segundo grado sin tener que sabernos la memoria. Yo siempre lo he dicho, la ecuación de segundo grado, la formulita de la ecuación de segundo grado, es una cosa que, de las pocas cosas que yo considero que, vale, os las permito saber de memoria. Porque tener que hacer todo el proceso que he hecho yo hasta llegar aquí, ¿vale? No lo puede hacer cualquiera, y sobre todo un niño que va a primero o segundo de eso, ¿vale? Y más porque, de todas maneras, también se tendría que aprender la constante que le tenemos que sumar y el resto del procedimiento a su nivel de cada nivel del curso, al que va hay muchas cosas que no sabe, ¿vale? Así que es una de las pocas fórmulas que yo dejo que se aprendan de memoria a ese nivel. Pero, bueno, ya habéis visto de dónde sale, no es algo que se invente, no es una demostración demasiado fea, es una demostración bastante bonita, ¿no? Lo único que no me gusta es que se meta aquí el numerito ese que he metido antes y no haber explicado el porqué, pero, bueno, ya os he dicho que es que si no, si le explicas el porqué, se alargaría demasiado la demostración. Así que, bueno, espero que la habrá y la hayáis disfrutado y que podáis fardar un poquito más delante de vuestros compañeros.